¿Qué tal? Buenos días. Hoy estamos aquí con Mericel Montt, Manager de OVN Global Services. Muchas gracias, Emilio. Es un placer. ¿Qué tal? Mericel, háblemos un poquito de OVN y exactamente qué son los servicios que ofrecen para un inversionista, ya sea latinoamericano o norteamérica, interesado en abrirse en España o en Europa en general. Desde luego, pues nosotros somos una firma. Estamos en Barcelona y Madrid, aunque podemos dar apoyo legal, en la constitución de filiales, sucursales, estructuras societarias y también extranjería para inversores. Tenemos también un equipo especializado en temas fiscales y temas contables y laborales. Un paquete completo, bastante integral y todos sabemos lo importante que es asesorarse antes de emprender. En la experiencia que ya llevas como manager de OVN, ¿qué tipo de clientes has visto que se acercan a ustedes? Tenemos clientes desde muchas partes del mundo, esto es lo primero, y sobre todo nos especializamos con inversores que deciden de alguna forma invertir, por ejemplo, en bienes inmuebles en España. Y luego también a nivel de empresa, nos dedicamos muchísimo a empresas constructoras, consultoras también, en mucho tema de e-commerce y de gestión de inversiones. Y cuando son personas físicas, lo que comentaba, ¿no? Tenemos también perfiles muy diversos. Todos los que estamos de alguna forma involucrados con el mundo de inmigración, de residencia por inversión, hemos escuchado remora de que la Golden Visa vaya a terminar, pero sigue vigente. Y es importante hablar un poquito sobre eso, porque aquí los interesados aprovechen la ventana ahora que la tenemos todavía. Sí que se ha anunciado que existe esta intención, pero no se ha dicho en qué fecha. Se ha finalizado por lo que, como tú has dicho, el momento para invertir es ahora. ¿Ofrece un tipo de residencia permanente? Permanente para el aplicante y su familia. Y su familia directa, claro. Exacto, y da también permiso de trabajo. ¿Y el monto se sigue manteniendo en 750 mil euros? Son 500 mil euros de inversión en inmuebles. En España pueden ser varios que el total acumulen esa cantidad. Lo más importante es que no debe haber ningún tipo de préstamo. Es un proceso sencillo comparado con los otros visados a nivel extranjero en España. Sencillo y rápida. ¿Debe el inversionista invertir personalmente a títulos propios o puede ser a través de una sociedad anónima o tributario? Lo tiene que hacer a títulos propios. Ok, ok. ¿Y ustedes se involucran tanto en el proceso de migración como en el futuro manejo, digamos, tributario de la propiedad que supongo? Exacto. Para considerar, ¿no? Exacto. Para la búsqueda de las propiedades, ¿se maneja algún tipo de cartera particular, algún tipo de inmueble particular? Desde luego, cuando son estas casas de Golden Visa, desolamos comunidades de chavaparte extranjería y la parte legal de la compra de este inmueble, todo el apoyo para las escrituras, revisarlas, también así mismo la operación de compra de la presentación de impuestos, etc. Y luego, para encontrar los inmuebles tan bien, nosotros podemos ofrecer este apoyo a través de diferentes colaboradores que tenemos. Cambiando un poquito el tema, me comentabas que también se suelen las empresas medianas, empresas grandes, migrantes, profesionales, estén buscando, digamos, que aquí hay opciones en que se incentive el desarrollo tecnológico de empresas tecnológicas. Sí, desde luego hay un ecosistema a este nivel en España muy desarrollado y se está desarrollando, sí, desde luego, que está dando resultado. Es un mercado muy interesante, además, para nosotros, que hay un flujo que es real de negocio entre Latinoamérica y España y, bueno, creo que es algo a plantearse por ambas partes. ¿Algunos incentivos? Sí, desde luego, pues para una empresa existe un incentivo para los dos primeros años y que se tengan beneficios, digamos, en la facturación, ¿no? Existe una tributación más baja. Tenemos también, que lo comentamos el otro día, me parece, lo que denominamos la ley Beckham. Es una, digamos, un régimen especial para aquellas personas extranjeras que se trasladan a España porque han sido nombrados, por ejemplo, directores de una empresa española y, de esta forma, tributan como si fuese un no residente, aunque esté residiendo. Aunque esté residiendo, pasando más de tiempo de distintos empresas, tributan como no residentes. Exacto. Pero hay una serie de requisitos, ¿no? No se debería haber residido en España unos años antes y demás, pero generalmente, en este caso, la tributación es del 24%, por lo que es muy interesante comparado con el sistema gradual que tenemos para la tributación de personas físicas. Bueno, Maricel, muchas gracias por tanta valiosa información brindada. Muchísimas gracias, Emilio. Ha sido un placer. Y cualquier cosa que necesitéis en España, estamos aquí. ¡Aquí! Sí. Gracias.